La Asociación de Municipalidades de Chile se reunió con la Ministra de Salud, Elia Molina, y acordaron realizar una mesa de trabajo para abordar las problemáticas que afectan a la atención primaria de salud. ¿Cuáles fueron las temáticas tratadas? Se lo preguntamos al Secretario General de la Entidad y también al Alcalde de la Cisterna, Santiago Rebolledo. Alcalde, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. A su disposición. ¿Cuál fue el tenor de la conversación que tuvieron con la Ministra de Salud y, bueno, cuáles fueron también las principales conclusiones de este encuentro? Bueno, en primer lugar, muy agradecido que no haya recibido la Ministra. Ha tenido mucho trabajo y era esencial reunirse con los municipios de Chile, dada una circunstancia mayor, Magdalena. Hoy día la ciudadanía ha asumido que la reforma educacional ya está en proceso, que se va a enfrentar, que se están haciendo las reformas necesarias. Y hoy día, en la agenda pública, la ciudadanía está colocando el tema de la salud pública como tema fundamental en sus demandas. Eso lo vemos los alcaldes con nuestros adultos mayores, con nuestras poblaciones que se atienden en los consultorios. Y fue una de las conversaciones que le planteamos a la Ministra, porque el tema de la salud pública en Chile es tema número uno hoy día sobre la delincuencia, sobre los temas laborales, sobre el tema educacional. En ese contexto fue la conversación y le planteamos las problemáticas que hoy día tenemos en la atención primaria. Lo primero es el financiamiento que tenemos los municipios en Chile. Sepa usted que nosotros tenemos un sistema de financiamiento por per cápita, por inscritos en los consultorios, para entregar atención médica gratuita, remedios gratis, los exámenes gratis. Todo lo que significa la mantención de un centro familiar de salud, los consultorios que se llaman popularmente. ¿Sabe cuánto nos paga el Ministerio de Salud a los municipios por entregar todos esos servicios? 3.729 pesos. Entonces yo le digo a mis vecinos de todo Chile, de la cisterna, cómo los alcaldes mandrán que el mago para entregar calidad de atención primaria con esos recursos escasísimos que tenemos. Y que los municipios tenemos que sacar plata del bolsillo de los municipios, es decir, del presupuesto, para poder pagar los sueldos, comprar los remedios y pagar los médicos. Y no tener los consultorios. Alcalde, ¿esto fue tema central con la conversación? Fue uno de los temas centrales porque los otros temas fueron, y aquí los vecinos lo saben de todo el país, la falta de médicos en Chile y que los médicos chilenos... ¿La falta de médicos o la falta de médicos que se dedican a trabajar en la atención? Primero faltan médicos en Chile. Tenemos un déficit de médicos en atención primaria, secundaria y terciaria en todos los contextos, particularmente en las especialidades. Pero en la atención primaria, Macarena, el tema es gravísimo porque los médicos chilenos, y lo quiero decir con todo respeto a los médicos chilenos, lo conversamos con ellas. No se contratan en la atención primaria, son muy escasos. ¿Y qué le parece los incentivos que en este caso lleva adelante el ministerio para que médicos, incluso también especialistas, puedan permanecer mayor cantidad de tiempo en los consultorios? La noticia que nos dio la ministra, y lo hizo público también, es que van a haber incentivos importantes para las especialidades. Hoy día le pedimos también incentivos para la atención primaria de los consultorios a las municipalidades. En promedio, los municipios de Chile nos pagamos aproximadamente un millón y medio, un millón setecientos mil pesos, dependiendo de las municipalidades. Claro, un millón setecientos mil pesos para que aclaremos trabajando desde las ocho de la mañana, que abren los consultorios, hasta la última hora, por lo tanto... Las catorce horas. Las catorce horas, por lo tanto, con poca posibilidad de que este facultativo pueda generar otras remuneraciones en otros lados, ¿no? Claro, el médico chileno hoy día no se interesa en la atención primaria. Son muy pocos, no digo que todos, porque yo en la cisterna hay médicos chilenos, y le quiero mandar un abrazo y un reconocimiento a los médicos chilenos. Pero estamos llenos de médicos extranjeros, ecuatorianos, peruanos, en fin, de otras nacionalidades que son también médicos bien formados. Pero yo aquí daría un llamado a los médicos, como lo hizo la Presidenta de la República en el 21 de mayo en su cuenta pública, que los médicos chilenos aquí tienen que tener un mayor compromiso social, de responsabilidad social, con el país y con la atención primaria. Que precisamente, Macarena, los que se atienden allí no son los más ricos, son los adultos mayores más pobres, la gente más humilde, la más vulnerable. Ese fue un tema que tratamos y esperamos que hayan incentivos importantes para los municipios, que nos entreguen los recursos para poder pagar un poco más a los médicos. Los médicos chilenos se interesan fundamentalmente porque después pueden hacer la beca de especialidad. Y lo otro que resulta interesante es que el gobierno planteado y la ministra también, obviamente, que tienen establecido un plan para que los médicos especialistas vayan a atender a los CEFAN, a los consultorios nuestros. A nosotros nos parece una muy buena idea, lo único que nos preocupa es cómo viene financiado eso. O sea, eso significa un poco descentralizar en la atención hospitalaria, traspasársela a la atención primaria. Pero también nos preocupa porque tenemos déficit enorme, solamente una zona cifra dura. El año pasado traspasamos a salud y atención primaria en los municipios de Chile, los 345 municipios, 115 mil millones de pesos para mantener el sistema. Entonces aquí estamos dejando de lado el progreso comunal por pagar sueldos, por tareas que le competen al Estado y que debería financiar los 100%. Yo sé que es una inversión colocar recursos tanto en la salud como en la educación, porque en salud nos pasa exactamente lo mismo. La última pregunta de este tema, la última pregunta guarda relación con... ¿Suscribieron compromisos esta jornada con la ministra? Es decir, le planteamos muchos temas, en el programa de gobierno vienen anuncios relevantes, que los ratificó la presidenta el 21 de mayo. Se van a construir en el ámbito de la atención hospitalaria 20 nuevos hospitales, se van a dejar en su gobierno, 20 que van a estar en construcción y 20 en licitación. Se van a colocar recursos, yo diría millonarios, en materia de especialidades médicas para la atención primaria. Alcalde, yo lo quiero interrumpir y yo quiero que me acompañe a lo siguiente. Yo sé que usted estaba también muy atento a lo que ocurría en el río La Plata. Usted lo sabe, este accidente, vamos a escuchar precisamente qué fue lo que ocurrió. Hablan desde el hospital y luego seguimos con nuestra conversación, alcalde. Un trauma izquierdo y un traumatismo leve en tibia izquierda. ¿Puede confirmar los nombres y apellidos de esta persona? Sí, sí. Liosa Ignacio es una de ellas y el otro es Villamil. Y el nombre 41 y 37, no sé quién justo cuándo. ¿Van a quedar aquí en el hospital o van a ser trasladados? Van a ser trasladados los dos por su obra social. ¿Están esperando más heridos? Mandamos la ambulancia para esperar más heridos. Si hubiese, estábamos preparados para recibirlo. ¿Qué saben de los otros seis pasajeros y del piloto? Porque hay familiares de estos pasajeros que no tienen ninguna clase de información. Nosotros no tenemos ninguna información, por eso no las damos. No queremos salir a decir cosas que no sabemos. Seguramente la prefectura debe estar encargándose de eso. ¿Han tenido contacto con prefectura o armado uruguaya, quizás, para saber si las personas pueden llegar a ser hipotéticamente trasladadas al hospital? No nos avisaron más nada. No se puede coordinar un operativo para que los familiares tengan un lugar, puedan recibir... Están a la buena de Dios acá. Están entre ellos tratando de conseguir algo, buscar algo de información que nadie les da. ¿Me estás diciendo de los familiares de los pacientes que tengo adentro? No, no. Los familiares de pasajeros del avión que en este momento no saben el paradero y no tienen información y no tienen quién les dé información. Claro, los entiendo y comparto la preocupación que deben tener esta gente, pero nosotros como prestadores de salud y a cargo de la atención de los pacientes que llegaron, no tenemos ninguna información para darles. ¿Es la primera vez que entienden un caso de este tipo, esta caída del avión, digo, teniendo la cercanía con el aeropuerto? No, lamentablemente no. Nosotros hace que es treinta y pico de años que estamos en el hospital y hemos vivido muchas de estas experiencias. ¿Hay contacto con la Secretaría de Seguridad en estos momentos? Bueno, a ver si pueden tener información de los otros pasajeros. No tuve ningún contacto con nadie. Nadie se comunicó conmigo, salvo prensa del Ministerio de Salud y el Ministro de Salud para preguntarme cómo estaban los pacientes que estaban en el hospital. Yo tuve que estos dos pasajeros terminaron en el hospital de San Fernando. ¿Cómo se inició su operativo? Lo trajeron al aeródromo de San Fernando, al aeropuerto de San Fernando, me imagino que en helicóptero, y las ambulancias de San Fernando Salud de la Municipalidad los trajeron hasta el hospital. ¿Hasta el momento le han dicho si van a traer otros pasajeros del avión? No nos dijeron nada. Nosotros mandamos la ambulancia nuevamente al aeropuerto por si hacía falta traer más pasajeros aquí. ¿Están en buen estado, van a ser trasladados? Están en buen estado, fuera de peligro los dos, y van a ser trasladados por sus obras sociales. ¿Pudieron hablar, pudo hablar con ellos, doctor? ¿Ustedes pueden hablar, se pueden comunicar? Sí, 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 hablé con los dos, hablé con los dos. ¿Sigieron conscientes al hospital? Sí, conscientes los dos, conscientes los dos. ¿Les comentaron algo, tuvieron algunas palabras sobre lo sucedido? Sí, simplemente que sintieron un ruido, y después el avión amerizando sobre el río de la Plata. Doctor, mientras tanto van a mantener el operativo, hasta tanto reciban información desde aeródromo y desde el lugar donde ocurrió todo, ¿no? Absolutamente. Estamos esperando por si las cosas hay que responder de alguna otra forma. Acá estamos. ¿Estos pacientes podrían recibir el alta en esta jornada? El alta no, van a ser derivadas por su obra social a otros efectores de salud. Doctor, le pido que me repita. Bueno, muy pacientes, ¿qué fue exactamente lo que le dijeron cuando les preguntó? Es lo que dije recién, que sintieron un ruido, y que luego el avión amerizó, y que lo sacaron y lo llevaron en el helicóptero hasta San Fernando. ¿El piloto hizo algún comentario sobre alguna falla, que hayan recibido ellos, hayan escuchado? No, no tengo información de eso. Bien, le agradecemos mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias al director de... Bien, pues ahí estaban las palabras del facultativo de este accidente, de esta avioneta que cayó precisamente en este río de la Plata, dejando víctimas fatales. Les habíamos dado cuenta que la historia iba a ser distinta, porque había sobrevivientes. Sin embargo, ya se da cuenta de cinco víctimas fatales. Nosotros retomamos la conversación con el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, pero quien también viene en su calidad de secretario general de la Asociación de Municipalidades de Chile. Conversábamos de esta reunión que sostuvo con la ministra de Salud, Elia Molina, y usted quedaba pendiente con un par de anuncios antes de pasar al siguiente tema. Sí, la ministra y la presidenta también lo dijo el 29 de mayo. Viene un fondo muy importante para medicamentos, tanto para enfermedades catastróficas, que es la ley Ricarte, que lo anunció la presidenta, como también para enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades del riñón. Muy buena información y estamos muy contentos porque de verdad el tema de los medicamentos es un tema deficitario en la atención primaria y creemos que con esto vamos a cubrir bastante, si no todo, el déficit que hoy día tenemos, particularmente en eso. Y el otro anuncio importante son la construcción de 300 establecimientos más menos, de los cuales son 115 SAPUS, que son los servicios de urgencia, las postas de urgencia, de alta resolución. Es decir, que van a atender 24 horas que se van a construir en estos cuatro años, en las comunas sobre 50.000 habitantes. Esa es una muy buena noticia, donde también ahí se van a llevar especialidades. Esperamos nada más que la ministra y el gobierno nos cumplan con el financiamiento debido y que no tengamos déficit. Y además, 100 CEFAM, Centros Familiares de Salud de Atención Primaria, es decir, consultorios nuevos, y 100 CEFCOM, que son centros de salud comunitarios, más pequeñitos que los consultorios, que hacen descentralizar a estos, en algunos lugares de villas o de territorios, para que podamos descentralizar la atención primaria. Muy buena noticia, y estamos muy contentos del gobierno en eso. Bien, pues avancemos al siguiente tema. No quisiera perder la oportunidad de preguntarle también por el anuncio que hace la presidenta el 21 de mayo de abrirse al debate en torno a la despenalización del aborto en tres casos. Y hoy puntualiza, dice que están abiertos a poder apoyar alguna moción parlamentaria respecto a esta discusión y el tenor que ha tomado precisamente el debate en estos días. Le pregunto a usted su postura respecto a este tema. ¿Cuál es la realidad también que se vive? Yo soy católico, soy cristiano y estoy en contra del aborto. Pero sí, hay situaciones en la vida que son extremas y dramáticas. Usted entenderá que si está en juego la vida de la madre, yo creo que eso no está en cuestionamiento, está la madre primero. Si aquí ha sido violada una niña de ocho años o una mujer, ¿por qué usted tiene que obligarla, la sociedad obligarla, el Estado obligarla a tener ese hijo? Que no va a ser deseado. Es una violación. Y si hay una situación del feto que no va a poder vivir o que hay una situación muy compleja respecto de la vida, ese ser que está allí, yo creo que está la libertad de la madre, de la familia para poder definir eso. Yo creo que en la vida siempre hay excepciones. Y yo recuerdo estas discusiones de los mismos... ¿Qué es legítimo que lo haga? Yo no pongo en cuestionamiento eso. El defender la vida. La vida no solamente se defiende por estos temas valóricos. Los temas valóricos son también la calidad de vida de un ser humano porque muchos niños nacen en condiciones infrahumanas desde el punto de vista de la pobreza. Ese es un tema valórico. Y estos mismos que andan hablando hoy día que lo valórico son los temas de gestación, uno dice, bueno, ¿y por qué no se preocupan de la calidad de vida de los niños pobres de Chile? Tenemos niños que pasan hambre, que son desnutridos. Eso también es un tema valórico. Es la calidad de vida de esos niños. En consecuencia, yo creo que aquí tiene que abrirse una discusión. Y esto también me recuerda cuando yo era niño, la discusión en mi casa en los años 60, el presidente Fray Montalva, gran presidente de Chile, que fue el que inició la planificación familiar con la pastilla anticonceptiva y con los sistemas anticonceptivos. Bueno, fue el mismo conservadurismo de derecha que fue la que salió frente a un presidente cristiano que lo atacaron y le dijeron cómo a él se le ocurría interrumpir la vida, hacer interrupción de la vida natural donde estaba Dios entre medio con pastillas anticonceptivas o con elementos anticonceptivos. Y hoy día, ¿quién pone en discusión que eso es un derecho de las mujeres, un derecho de las familias? Entonces, yo creo que la sociedad tiene que ir avanzando. Yo no creo, no estoy de acuerdo con el aborto a todo evento, no me parece. Eso es inhumano, pero hay excepciones dramáticas en la vida que yo las comparto plenamente. Y comparte las tres, entonces, las tres opciones en las cuales planteó la presidenta. Quisiera también preguntarle por el volante que hoy dio a conocer la UDI. Usted también tuvo la oportunidad de verlo mientras revisábamos la síntesis de noticias. ¿Qué le parece a usted? Donde en el fondo ellos indican que la presidenta va a ser y se lo preguntó al propio diputado Huerta hace algunos minutos atrás. Él ha dicho que para él no es casualidad que la presidenta Bachelet haya anunciado esto el 21 de mayo y que esto se iba a generar en un tema que iba a ocupar en la discusión pública y que iba a ser de alguna manera el desmedro de la discusión en torno a la reforma tributaria y a la reforma educacional. Mire, es legítimo que los sectores conservadores que no quieren cambio para la sociedad chilena se opongan a todo, sea la UDI u otros sectores de la sociedad. Es legítimo para ello. ¿Le parece que esto contribuye al debate? Sí, no, ese tipo de panfletos que caen en la maldad, en la injuria, no, yo creo que eso no es el debate que quieren los chilenos. Aquí tenemos que debatir con ideas, con propuestas, con un Chile que ha cambiado, con un Chile donde los ciudadanos están más empoderados, donde los derechos hoy en día se están exigiendo y por supuesto que los sectores conservadores siempre se van a poner, le ponía el ejemplo de la década de los 60 con Eduardo Rey Montalva con la pastilla anticonceptiva, también se pusieron. Entonces, son los mismos. Yo creo que aquí la sociedad chilena está viviendo otra etapa y una etapa de progreso con grandes reformas que es difícil que se entienda todo porque la presidenta está cumpliendo el mandato por la que fue elegida por un programa. las 50 primeras medidas en los primeros 100 días y todas estas medidas están en... Todos los chilenos lo sabíamos cuando votamos por Bachelet yo sabía su programa. Entonces, me llama la atención que ciertos sectores políticos o ciertos sectores de la sociedad pongan en tele de juicio y ahora estén argumentando que está sacando esto de la discusión del aborto para tapar los temas de la reforma educacional o la reforma chubutaria. No, yo creo que hay que debatir con ideas, con propuestas y llamo a esos sectores a no ensuciar esta discusión. Hay que tener la altura de mira y ver el Chile nuevo que estamos construyendo. Alcalde, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación.